Bueno, hoy es un día de quema, vamos a empezar a cargar el horno con lo producido por los chicos del colegio de la universidad, como primera medida por esta humedad de estos días de la lluvia, hemos tenido que secar un poco el horno, o sea que en este momento tiene temperatura para poder cargarlo, y bueno, vemos acá como empezamos a cargarlo, es una carga que se llama por estiva, estamos haciendo una quema a cielo abierto, así como el concepto que teníamos hoy, que hemos charlado ya con todos los chicos, que hablábamos de, cuando hablamos de cerámica, hablamos de un poco, de cualquier un poco, de una pella, después de hacer un poco y todo eso, vamos a seguir hablando en esos términos, hablando de un horno, a cielo abierto, entonces esto es, es un, cargar el horno por estiva se llama esto, cortalo el horno, cortalo el horno.